Esta es una ocasión muy especial porque vamos a repasar los mejores jugadores de FUT15 Los próximos jugadores que van a salir en el FIFA Ultimate Team Hubo actualizaciones, hubo cambios de equipos y los vamos a repasar aquí Les vamos a dar desde el jugador número 20 al número 11 de la lista Así que vamos a empezar Comenzamos con Vincent Company que juega para el Manchester City Es alto, es un gran defensa, en el FUT14 la verdad mucha gente lo ocupaba Muchos jugadores decían que era uno de los mejores defensas de todo el juego Y yo coincido con ellos porque cada vez que me enfrentaba con alguien que tenía Vincent Company Era una defensa realmente intratable Por arriba es una bestia el tipo Yo no tuve la fortuna de jugar con él pero es un gran jugador Y en FUT15 viene con un... mantiene su rating en 86 a comparación del FIFA 14 Pero hay ligeros cambios sobre todo en su velocidad se mantiene igual El tiro bajó un poquito, bajó a 56 El pase le bajó también, estaba en 74, bajó a 69, ahora el FIFA 15 El drible igual bajó En defensa mejoró un punto que eso es importante y es por lo cual lo podrían llegar a ocupar Que es 87 contra 86 Y en Physical que es un nuevo atributo para Physician Que es un nuevo atributo para el FUT15 Tiene 81 y tenía 80 en el FIFA anterior Entonces no es un gran cambio pero tiene sus bajas y sus altas Después tenemos a Robert Lewandowski Este polaco ahí de Polska Altísimo el brother, gigantesco Comparación, vamos a ver la comparación de Lewandowski de FUT15 con Lewandowski de FUT14 La verdad que realmente no es una gran mejora Es un punto que realmente pues en el caso de FIFA si es bastante sobre todo en FUT Y mejoró en aspectos como Mejoró en... En el drible bajó Mejoró en el tiro Mejoró bastante en el tiro de hecho porque tenía 78 ahora tiene 84 Son 6 puntos Bajó en defensa pero mejoró en pase Y bajó en atributos físicos Y también en rapidez Entonces es importante considerar esto porque bueno sí Mejora su tiro que por sí ya era muy bueno en el FIFA 14 Yo sí lo tuve la oportunidad de ocupar a Robert Lewandowski Pero baja en habilidades clave como sería la fuerza física El drible Y también en la velocidad En la velocidad bajó igual un punto Y mejora en tiro, pase y en defensa También mejoró Robert Lewandowski No miento está más abajo en defensa Igual un cambio bastante considerable Sí, vemos que son cosas importantes como es el tiro Viene Lukita Modric El nariz es Modric Ahí le dicen en su casa El nariz es Modric Y yo no sé por qué Pero Él sí mejoró bastante a comparación Del FUT14 Mejoró dos puntos en su rating total Porque está en 87 Y estaba en 85 En el FIFA 14 Vamos a ver qué mejoró más Luka Modric Mejoró en drible Tres puntos Que es bastante Eso es muy bueno Va a tener mejor control de pelota Y más rapidez A la hora de querer encarar a un rival Bajó en tiro Mejoró en defensa Mejoró dos puntos en defensa Mejoró nueve puntos en aspecto físico Que no sé qué tanto va a cambiar mucho Este aspecto de medición Porque antes era como head Y ahora es physician O físico Entonces no sé qué tantos atributos modifiquen No creo que sean tantos Pero es considerable Tiene nueve más Que en el anterior FIFA Y bajó en pase Se va a hacer algo un poquito extraño Porque Luka Modric fue uno de los motores del Madrid De hecho los llevó a levantar esa décima Tan anhelada por el madridismo Y bueno Son decisiones de allá arriba Que nos rebasan a todos Entonces Luka Modric subió dos puntos en su rating total Que es muy bueno Es un jugador a considerar En el FUT15 Que se viene ya próximamente Septiembre, finales de septiembre Y algunos días para que salga Después tenemos al Chino Silva En el lugar número 17 Chino Silva es un gran jugador La verdad es un jugador muy bueno A mí me cae muy bien Cada vez que lo veo me cae muy bien Pero en este caso bajó Bajó un punto de su rating La verdad no tuvo una gran temporal Manchester City No fue tampoco tan buena Pero bueno Si fueron campeones de la Premier Ya lo habían logrado antes Pero creo que necesitaron un poquito más de trascendencia A nivel europeo Y eso es lo que deja un poco insatisfechos a sus seguidores Y sin embargo el Chino Silva aquí Baja de categorías Baja un punto en total Baja en rapidez Se mantiene en drible Se mantiene igual Baja en tiro Baja en defensa considerable Son 13 puntos de baja de defensa Se mantiene en el pase Y baja en el aspecto físico Es una lástima Porque a mucha gente le gusta ocupar al Chino Silva La verdad sí pierde atributos importantes Como lo son la velocidad El tiro O sea son atributos que lo van a demeritar por un buen rato Y bueno pues Ahora sigue en el foot 15 El Chino Silva con un puntito menos en su rating Después En posición número 16 Sigue Thiago Silva Se juntaron los Silva en el lugar 17 y 16 Thiago Silva es un jugadorazo Es un gran gran defensa Yo lo ocupé mucho tiempo Lo ocupo en el foot 14 Y se me hace un gran gran jugador De hecho hasta la foto me parece que es la misma O sale casi igual en las fotos Vamos a ver como se mantuvo Thiago Silva Se mantiene igual en su rating total Pero vamos a ver que cambia Bajó su velocidad para este foot 15 Subió su drible Un punto Bastante bueno Subió en defensa Que eso es para lo que lo necesitamos Así que yo creo que va a ser una bestia Y alguien a seguir en el foot 15 Bajó en el aspecto físico Y bajó en sus pases Y en sus tiros Que bueno va a ser raro que le pegue Que le pegue ahí Thiago Silva de fuera del área Pero si un buen cabezazo Te puede dar un tiro de esquina Y es un jugador a considerar Me parece muy sorprendente Que haya bajado su aspecto físico Pero bueno como digo Aún está la medida medio nueva Entonces hay que observar Cómo afecta esto en el juego Pero sin duda Un aspecto a considerar Es que subió en defensa Y eso es muy bueno Porque no importa Que baje en tiro O que baje en pase Si te va a subir en defensa Porque al final del día Es para lo que lo necesitas Así que Thiago Silva Es un gran jugador Para considerar en este foot 15 Se mantiene igual con 87 De su overall Seguimos el lugar número 15 Con Sergio Ramos Este jugador que la verdad Tiene un ángel enorme Que siempre está en los momentos Que lo necesita el madridismo Y lo recordamos por ese gol En el minuto agónico Ya acabamos el partido de Champions Parar la décima Y la cara de Simeone Lo dice todo Cara de tristeza Desolación total Me recuerda a Rubén Omar Romano Perdiendo todas sus finales Que ha dirigido el fútbol mexicano Un saludo para Rubéncito El tocayo Pero Sergio Ramos Siempre ha estado ahí Es un gran jugador Un poco de temperamental Un poco Se deja llevar Por su misma emoción Del partido Se calienta Y es irregular Con la selección española En los últimos tiempos No ha jugado muy bien Para su selección Pero sin embargo Para el Madrid Ha rendido y mucho Y esto Le ha pasado la factura Para el foot 15 Ya que aumentó Un punto en su rating total Eso me parece muy bien Se lo merece Es un jugador muy bueno Hasta le cambiaron la foto Lo cual también Ya quiere decir mucho Vamos a ver Que cambió Bajó En su rapidez En el pace Bajó Bajó En drible También considerablemente Bajó 5 puntos En drible En tiro En tiro Bajó 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 Pero subió En defensa 3 puntos Bajó También en pase Ay caray No me están en las matemáticas La verdad es que subió Un punto Ya he visto jugadores acá Que no han subido tanto Pero bueno Le subieron Un punto en su rating total A Sergio Ramos Subió considerablemente En defensa 3 puntos Pero bajó en el aspecto físico 4 La verdad veo Más Más abajo A este jugador Que al anterior Es una buena pregunta Pero subió en su rating Un punto Le cambiaron la foto Y vamos a ver Cómo rinde el FUT15 Vamos a pasar Al lugar número 14 Donde está El Unitune Gareth Bale Que este es un jugadorazo Que este es Es rapidísimo Yo creo que si Si te bolsen del metro Ya no lo alcanzas Ya no lo alcanzas Corre toda la línea Y se llega Del metro Valderas Hasta el metro Eugenia En 10 minutos Yo creo Este cuate El Unitune Vamos a ver Cómo Cambió Vamos a ver la comparativa Y se mantiene igual Se mantiene igual A pesar de haberle dado La décima Al Madrid Que cosa rara Vamos a analizar un poquito Porque es una cuestión Digna de análisis Modric subió 2 puntos En su rating total Ramos Se subió un punto Pero realmente Sus estadísticas No son como para subir un punto Para mi gusto Y Gareth Bale Se mantiene O sea que Realmente esta décima No le aportó mucho Al Madrid En FUT15 Digamos En out Porque de sus jugadores O sea no han mejorado Tanto a comparación Del FIFA 14 Habría que verlos Ya en acción Para ver El cambio Pero bueno Aquí Gareth Bale Vamos a ver Cómo se mantuvo En este FIFA 14 El cambio Al FIFA 15 Al FUT15 Y subió En rapidez Obviamente Después de ese gol Que le hizo al Barcelona En la Copa del Rey Yo le pongo una casa Al brother Y yo creo que se la pusieron Sube En rapidez Se mantiene en drible Yo lo veo Después un poquito más De drible Porque ha driblado muy bien Ha mejorado su técnica Se ha adaptado muy bien A la ciudad de Madrid Creo que habla español Un poquito Un poquito No mucho Y en tiro Bajó Bajó uno en tiro Bajó en defensa Hay que ver estos nuevos ratings Porque yo creo que van a ser A considerarse Se pasa que el sistema De puntuación Ha cambiado Y hay que tomar en cuenta Mucho esto No creo que estos números Determinen cómo juega Gareth Bale Pasa subió A 83 Y en el aspecto físico Aumentó Y eso sí es cierto La verdad Qué bueno que lo notó EA Porque regresando De su preparación física Después del mundial Ya que él no jugó Se mantuvo Haciendo ciertos Tipos de entrenamientos Y subió su masa muscular Para este torneo Entonces va a ser muy interesante Ver cómo se adapta En la vida real Gareth Bale Con esta nueva Musculatura que tiene Es más fuerte Y también Vamos a ver en el FIFA Cómo esto le ayuda A mantener Su nivel de juego Pasando al lugar Número 12 Tenemos a Philippe Lamb Philippe Lamb Este chaparrón Alemán Que no parece alemán Porque es chaparrón Y los alemanes Son altísimos La mayoría Pero este nació Chaparro Y así Chaparro Juega increíble Este brother Philippe Lamb Se mantiene Con 87 Igual Igual que En el FIFA 14 En FUT 14 Se mantiene En 87 Bajó su velocidad Subió Su nivel De drible Bajó en tiro Subió Subió su nivel De defensa Que eso es muy importante Ya que es un jugador Que se desarrolla En esa área Mantuvo su nivel De pase Y subió Su nivel físico Son buenas Buenas añadiduras Para este Philippe Lamb Ya que Ha subido En aspectos importantes De su juego Ya que es la defensa Y el aspecto físico Hay que considerar Este chaparrón También A muchos les gusta Jugar con Philippe Lamb Ahora nos vamos Con el Tigre Falcao El Falcao El Tigre Falcao El parcero De Colombia Saludos a todos Nuestros amigos De Colombia Que este es un jugador Realmente Ha tenido un bajón Horrible Después de su lesión Está regresando Lo bueno fue que regresó Con goles en el Mónaco Y ahora lo trae El Manchester Que para mí Personalmente fue una Contratación bomba La verdad no esperaba Que lo fuera a contratar El Manchester United Ni menos a préstamo Obviamente la cláusula Es casi de 75 millones De euros Pero llegó a préstamo Lo van a probar El Manchester Está pasando Una crisis horrible Cuando por fin No va a jugar la Champions Ahora se regresa Un equipo que no va a jugar Champions Entonces el sueño De Falcao Se está alejando Cada vez más Ojalá clasifiquen Este año Vamos a ver Cómo se mantuvo Y bajó Bajó A comparación Del futa anterior Y esto es lógico Porque aún no sabe El nivel total Que va a tener Este jugador Durante la temporada Debido a su lesión Debido a que no No ha regresado Al 100 Como pues es Es obvio Porque pues llegó De mucho tiempo De recuperación De tratamientos Ahí con el Con el doctor No puede llegar Al mundial Y aquí Se ve afectado En fut 15 Bajó 2 puntos En su rating Pero aún así Le alcanza Para mantenerse En la posición 12 De este rating Fut 15 Y vamos a ver En qué cambió Bajó En Bajó en rapidez Un punto Se mantuvo En drible Se mantuvo En tiro Esa pierna Privilegiada Que tiene El tigre Falcao Que le pega Durísimo A la pelota Bajó 14 puntos De defensa Que es bastante Supongo que es Por lo cual Ha bajado Y bajó En el aspecto Físico Durísimo Bajó Casi 20 puntos En el aspecto Físico Realmente Es una dura Medida A comparación Del año Anterior No sé No sé por qué Lo habrán Tomado Así Este año Pero Eso Sin duda Va a ser Un giro En contra Totalmente Para Falcao Ya que En el fut 15 Y yo jugaba Con él Bastante Con mis jugadores De liga Francesa Era muy bueno Porque era muy fuerte Y le pegaba Muy duro Y aquí Bajó considerablemente Su aspecto Físico Habrá que analizar Aquí como llega El tigre Al fut 15 Es una lástima Tigre Donde quiera que estés Te mandamos un abrazo Y en el lugar Número 11 Y al final De nuestro video Es Robin Van Persie Este holandés Que es bastante Bastante Mamila La verdad Tipo que me cae Muy mal Personalmente No me cae bien Robin Van Persie Se me hace Soberbio Se me hace Bastante Bastante Creído Este jugador Que incluso Ya declaró Que Falcao No tiene un lugar Ganado En el equipo En lugar de abrazar Al equipo Lo distancias Porque haces eso La verdad No se me hace Un jugador Que haya rendido Lo que pagó El Manchester United Por ello Su traspaso Del Arsenal Se hubiera quedado Con el Arsenal Se hubiera quedado A perder las copas Con el Arsenal Y no se hubiera ido A darle mala suerte Al Manchester United Pero bueno Vamos a ver Cómo se mantiene En este rating Y bajó Bajó un punto Que bueno Yo creo que En su casa Sí, sí Dijo Ay wey Que hice mal Pero sí Bajó un punto A comparación Del foot 14 Y se queda En 88 En su rating total Bajó En velocidad Bajó En drible Subió En tiro Que es una Es una muy buena Es una muy buena Añadidura Porque pegarle Bien Ese aspecto De tiro Para mí Es muy importante Porque si le pegan Bien Pueden notar Desde lejos Pueden notar De cerca Pueden notar Desde tiros Muy muy lejanos Con mucha potencia Depende del jugador Pero subió Un punto En tiro Bajó En defensa Casi 16 puntos Lo cual Sí es considerable En pase Se mantuvo En el aspecto físico Bajó un punto Así que Rodman Persi No le alcanzó Mucho Para mantenerse En estas listas De foot 15 Bajó un punto En su rating total A comparación Del FIFA 14 Y bueno Este es un pequeño Conteo regresivo Para conocer Al mejor jugador De foot 15 De este próximo FIFA Así que por favor Manténganse atentos A estos videos Seguiremos informándoles Y llenando esta lista Hasta llegar Al número 1 Y completar Toda esta lista Recuerdenlo Yo soy Cerecero Gracias por ver este video Suscríbanse a este canal Y FIFA la vida